Hola, mucho gusto, un agregado Luis, es cita de carácter 107.1 de Rafa. Ok, ¿ustedes me has explicado? Sí, claro, es que este año empezamos a entrar aquí a la profesora de niños, a esta escuela de imperio, a la universidad. Ok, perfecto. ¿Y te puedo hacer una entrevista? Vamos. Bueno, y continuamos acá, estamos con Eric Hidalgo, él es de Soporte Médico, él está formando parte del equipo que estamos entregando al Hospital de Niños, de lo que fue la Teletón 2011, y Eric, nos encantaría que nos comentara de este gran equipo que está entregando para seguir ayudando a nuestros niños hospitalizados. Muy buenas noches, mi nombre es Eric Hidalgo, él es de Soporte Médico. Este año logramos darles a los hospitales de niños dos unidades. Aquí traemos una nada más y a la otra está en la hospital, porque la idea es una que va a tener símbolo natal y la otra es para competencias o neuroceumbría que la van a tener. Es un equipo que controla la temperatura, tanto para temperaturas muy bajas, hasta temperaturas muy altas, desde los 4 grados hasta los 37 grados. En este momento se está funcionando como un kit neonatal, entonces los médicos utilizamos que todo falta, no muchos ratos tienen computaciones en la parte cerebral. que necesitan emplear y limpiar el neonatal y llevarlos a ciertas temperaturas, y se puede recuperar la gente de base de la temperatura, porque puede tener implicaciones más a nivel de los niños. Entonces este equipo es único en el país, y nosotros presentamos este tipo de equipos, y ya van a tener un trabajo. Excelente, definitivamente nuestro hospital de niños va a estar muy bien equipado desde ahora en adelante, y ojalá que nos sigan acompañando para este evento, soportaremos. Muchas gracias. 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 Gracias.